Hola a toda mi gente queridísima del signo de Leo ¿Qué tal Leo? Espero que sea genial Soy Maribel Y estoy aquí para compartir en esta ocasión Esas lecturas especiales para el amor Para ese especial San Valentín Para el mes de febrero Para todos mis chicos y chicas del signo de Leo Le voy a deciros que son lecturas y predicciones super generales Con lo cual puedo ver a muchos de mis Leo Que os apliquen las predicciones en su totalidad Y otros muchos mis amores que tal vez nada Vamos a comenzar Haré tres lecturas, es decir Para tres grupos de Leo solos y solas Una lectura para cada grupo Y después otras tres para los que ya estáis con una estabilidad Y otras tres para los que queréis saber O las que queréis saber si vuestras parejas se va a comunicar A lo largo del mes de febrero Y comenzamos Para Leo, Leo, sol, luna, venus o ascendente Leo, sol, luna, venus o ascendente Febrero Vuelan, vuelan Estáis viendo mis Leo, las cartas vuelan Para Leo, sol, luna, venus o ascendente Desde febrero en el amor Bueno, deciros que este es el oráculo especial del amor Para Leo, sol, luna, venus o ascendente Febrero Leo, solos y solas Leo, que están sin pareja Que les viene a Leo, solos y solas En el amor En el mes de febrero de 2020 Bien, Leo Contamos para vosotros Para esa lectura de ese primer grupo Y las energías del corte Es ese maravilloso Tres de oros ¿Qué quiere decir esto, Leo? Que los que no hayáis comenzado Hablamos de los solos y solas Vamos con el primer grupo De mis Leo Solos y solas Los que no hayáis comenzado Una bonita estabilidad Con alguien Hace muy poquito Podéis comenzar Bien La carta primera Que nos sale Es ese 6 de copas Que es la carta Que os está representando A este primer grupo De mis Leo Que os aplique esta predicción ¿Qué quiere decir esto, Leo? Que este grupo en concreto De aquí, de ese grupo Primero Hay algunas personas Que no podéis Quitaros de vuestra cabecita A esa persona del pasado Ya sea de un pasado Más lejano De un pasado medio O de un pasado Más reciente Pero ahí De alguna manera Esa personita Sigue todavía Sigue en vuestro corazoncito Y sigue en vuestros pensamientos Vamos a continuar Dicen que esa persona Leo Para algunos de vosotros La persona Que no os podéis quitar De vuestro corazoncito Puede ser perfectamente Con este Rey Con este príncipe Perdón De copas Signo de agua Cáncer Pisces Scorpio O con ascendente En uno de estos tres signos De todos modos Como esta es la carta Que os cruza También existe la posibilidad De que a este primer grupo De mis Leo Os llegue pronto O habéis conocido ya Esto es otra predicción Aparte de la que acabo de dar A una persona De signo de agua O con ascendente En agua Dice la carta Del mundo Que os viene Un triunfo total Y absoluto En el amor Es la carta Que os está coronando ¿Vale? Es la carta Que os corona Aparte que viene también La finalización De un ciclo cármico En el amor Para un grupo amplio De mis Leo Y el comienzo De un ciclo nuevo Totalmente a mejor Porque aquí Para este primer grupo De Leo Mirad como tenéis Vuestro corazoncito En el amor Algunos de vosotros Os sentís Apenados Desolados A ver Aquí hablan De dos situaciones A ver Aquí De este primer grupo Hasta que yo no salte Al segundo grupo Sigo hablando De este primer grupo De mis Leo Aquí hay Unas cuantas personas De ese primer grupo De Leo Hay un grupito Que tenéis ahí Dividido vuestro corazón En dos ¿Por qué? Porque No os podéis quitar Como yo os venía diciendo A la persona del pasado Que es la carta Que os cruza Y hay otra persona O que estáis conociendo Que pronto va a llegar A vuestras vidas Entonces vais a estar ahí Con esa duda ¿No? Con esa indecisión ¿Qué hago? Me dirijo a la persona Del pasado O empiezo a conocer A esta otra Esta otra O este otro Es persona de signo de tierra O con ascendente En cualquiera De los tres signos De tierra ¿Vale? Algunos o algunas Con este cinco de espadas Habéis cortado No hace mucho Con alguien O ha cortado Esa persona Con vosotros ¿Vale? Con lo cual Mis amores Esto os ha hecho Que os sintáis Con una desconfianza Total Y absoluta En otros casos Esta reina de flechas Que es la reina de espadas En este tarot Las flechas son espadas ¿Vale? Para que lo sepáis Esta reina de flechas También nos indica Que aquí ha podido haber En otros casos No en todos Una persona Ya sea Pero yo veo más bien Una mujer Que se ha metido Por medio de De esa relación O por medio De con esa persona Y vosotros Ha podido ser relación O tal vez Esa persona Que teníais Totalmente idealizada Y entonces Tal vez conocía ya A esta mujer O tal vez Esa mujer Ha aparecido de repente El hecho ha sido Que esta situación Con este cinco de espadas Ha hecho que Esta persona Haya dado un cambio radical De la noche A la mañana ¿Vale? Pero el juicio Nos dice Que probablemente Esta persona Esta en concreto De la que os estoy hablando Se puede volver a comunicar Mirarlo ahí Viene otra vez Hacia algunos de vosotros No hacia todos Acordaros Que son lecturas Super generales Mis amores ¿Por qué viene Hacia vosotros? Viene hacia vosotros Pero hay comunicación También Hay comunicación Escrita O via whatsapp O a través De alguna red social ¿Vale? Seguimos hablando De la persona Que ha cortado O que habéis cortado Porque son energías Que a veces Nos están hablando Para vosotros Y a veces Nos están hablando Respecto a la otra persona ¿Vale? Estas noticias Esta comunicación Para algunos de vosotros Con esta princesa De bastos Nos está indicando Que pueden ser Pronto Pueden venir Rápidamente ¿De acuerdo? Que vayáis a emprender A retomar de nuevo Esta situación Eso ya va a depender De vosotros Algunos de vosotros O de vosotras Si queráis tener Esa oportunidad ¿Vale? Pero ahí ya decidís Vosotros Porque aquí En el fondo Dicen que esta persona Así que Sí que siente Bastante pasión Hay algo muy especial Por parte de ambos Eso es Lo que os puedo decir Y aparte La predicción Que os acabo de comentar Que estáis Otro grupo De este primer grupo Otro grupo de personas Con Con vuestro Corazoncito Ocupado Por dos personas La del pasado Que no olvidáis Porque os cruza La carta Del seis de copas Y la persona Que acabáis de conocer O que va a llegar A vuestras vidas ¿Vale? Entonces ahí ya Y luego vais a tener También la opción No todos Pero si algunos De vosotros De que retorne De que venga de nuevo En vuestra búsqueda Esta otra persona Que digo Que ha cortado O habéis cortado Pero yo veo Que para gran parte De los casos Es la otra persona La que ha cortado ¿Vale? Pues esta persona Contempla mucho Fotos vuestras En redes sociales O fotos Que le hayáis pasado Que tenga Mira vuestra foto Continuamente No puede quitaros De su pensamiento Ni de noche Ni de día Entonces mis amores A ver si os llega Alguna persona nueva A este nuevo grupo Y me dicen que sí Sí Mira Aquí para este primer grupo Hay otra Otra predicción Aquí os puede llegar Una persona De signo de agua Cáncer Piscis O escorpio Que va a hacer Que gire vuestra vida Nos dice la rueda De la fortuna ¿Vale? Que gire vuestra vida Totalmente en positivo Persona que se va A enamorar Pérdidamente De vosotros ¿Vale? Mis Leo De este primer grupo De Leo Y que Persona con la que vais A tener la posibilidad De empezar una bonita Relación Vamos a recoger cartas Y barajamos de nuevo Para un segundo Grupo de Mis Leo Para Leo Para Leo Sol, Luna, Venus O Ascendente Leo, Leo Para Febrero Solos y Solas Sol, Luna Para Leo Leo Solos y Solas Para Leo Sol, Luna Venus O Ascendente Que les viene En Febrero Leo, Leo Vamos a ver A ver Para un segundo grupo De Leo Aquí hay un segundo grupo De Leo Que se está representando La carta de De la princesa De copas ¿Qué quiere decir esto? Que también podéis estar Pensando mucho En una persona De signo de agua Con ascendente en agua En otros casos Para este segundo grupo Que puede llegar a vuestra vida Una persona de signo de agua O con ascendente en agua O una persona De signo de aire O con ascendente en aire Os corona Os corona ese Rey de oros Pero aquí ha habido Una persona De signo de tierra Tauro Virgo Capricornio Que este segundo grupo De mis Leo Os ha podido dejar Así Os ha dejado Super Os ha dado amor Mucho amor Mucha pasión En el pasado Esto ya pertenece Al pasado Pero cariños míos Os ha dejado así ¿Vale? Os ha dejado así Pero Quedan dos copas Os quedan ahí Dos copas ¿Vale? O sea que este segundo grupo Os puede llegar Una persona también De signo de tierra O con ascendente en tierra Y os puede llegar Aparte Otra persona Ahora mismo Algunos de vosotros Es como que vais más En plan aventura A lo que surja No pensando Ni tan siquiera En una relación estable ¿Vale? Este segundo grupo Porque os han dejado Muy mal ¿Vale? Pero vamos a ver Que os viene Os viene este emperador En este tarot maravilloso En este oráculo del amor El emperador ya viene Con su emperatriz Ya viene con su pareja Como podéis comprobar ¿Vale? Entonces Os puede llegar Una persona De signo de Aries O con ascendente En Aries Vais a sopesar Mucho Porque vais a estar Con muchas dudas Me hará lo mismo Que la persona anterior Vais a estar Totalmente Calculadores O calculadoras Aquí hay un viaje Para un grupo De mis Leo Que tal vez Algunos de vosotros Tal vez Podéis hacer este viaje A otro lugar A un lugar Donde esté Esa persona Que nos podéis quitar De vuestro corazoncito Esto sale Con firmeza Y este 10 de oros A ver Nos brinda Algunas esperanzas ¿No? Para que a lo mejor En un futuro Más lejano Esa persona De nuevo En este caso De los del viaje ¿Vale? Esto es otra predicción Pero esto sería Muy lento Esto vendría Con muchísima lentitud Vamos a ver Si aparte Os aparece Alguien más Nuevo Pues que aquí A este segundo grupo De Leo Os viene también Una persona Retorno a una persona Del pasado ¿Vale? Alguien que está Luchando mucho Que se lo está Pensando mucho El retornar El no O a lo mejor Soy vosotros ¿Vale? Pero ahí Yo tengo que deciros Que hay un grupo De personas De este segundo grupo De Leo Que es probable Que terminéis Con esa persona Retomando la historia Y muy bien Vamos a sacar Otro grupito De personas De este segundo grupo A ver Aquí sale una persona También Con este Príncipe de copas Que viene De pasar Muchas contrariedades Y luchas En el amor Pero corazones Este Este príncipe De copas Viene buscando Una estabilidad Y os va a dar Esa estabilidad Os la va a dar Reina de copas Y finalizamos Con los enamorados ¿Vale? Con lo cual Mis amores Ya sabéis Eso todo Va a depender De vosotros Y aquí salen De nuevo Esas noticias Y esa persona Que viene En búsqueda De vosotros Del pasado ¿Vale? Y que Para este grupo En concreto Aquí se puede Llegar a equilibrar Esta situación Entre vosotros Vamos ahora Con un tercer grupo Vamos a barajar Nuevamente Tercer grupo De Leo Solos y solas A ver Ahora leo Sol, luna, venus Ascendente Leo Solos y solas Ahora leo Febrero Febrero Leo Leo solos y solas Que les viene En el mes de febrero Mi amor Para Leo Leo Solos y solas Vale Corazones Este tercer grupo Este tercer grupo Este tercer grupo de Leo O ya habéis conocido Hace no mucho tiempo A una persona De signo de tierra O con ascendente en tierra Con quien estáis Super felices O vais a conocer A esa persona Vale Tenéis también De pasarlo Bastante mal En el amor Bastante mal Os han decepcionado Bastante Fue también Este tercer grupo De Leo Que tengáis Noticias Vía escritura Vale De esta persona Pero mis amores Esta persona Con el arcano 15 Quiere lo que quiere Una amistad con derecho No hay más Y después os deja así Vale No hay más Lo que os viene de nuevo Pues que podéis conocer En un sitio de fiesta De ocio En un sitio En un evento O en un sitio Donde se celebran situaciones Podéis conocer a alguien A este rey de espadas Pues el hombre o mujer Persona de signo de aire O con ascendente en aire Con quien sí que podréis Comenzar una bonita relación A ver Quien más os viene Llega aquí para este tercer grupo Una persona De signo de tierra O con ascendente en tierra O de signo de aire Estoy dando varias opciones Vale Varias predicciones Algunos de este tercer grupo Os aplicarán Unas Unas Prediciones Y a otros Otras Y a otros nada Porque son Mis amores Lecturas super generales Puede ser persona De signo de aire O con ascendente en aire O tierra O con ascendente en tierra El caso es Que aquí Con la carta del mago Que viene en el mago Y la maga Es la carta de la magia Esta persona La podéis conocer O en un lugar De trabajo Cercano al trabajo O de esta persona O del vuestro O esta persona En otros casos Se puede dedicar Al mundo este Al mundo del esoterismo O se puede dedicar También al mundo del arte Porque el mago Siempre es la persona Creativa O puede ser Del mundo artístico Pero en definitiva Esta persona Querrá ir Lento Pero seguro Seguro Mirad Cerramos con este 3D De oros Con esta habilidad Total y absoluta Bueno mis amores Vamos a sacar Rapidito Porque tengo que Seguir grabando Estos vídeos Tampoco los quiero hacer Demasiado extensos Ya que recordaros Que os subiré Las lecturas De los pozos Del café El viernes Empezaré a subir Los vídeos Para predicciones De semana entrante Incluidas esas lecturas Especiales del amor Con oráculos Cuando finalice De leer la taza A ver ¿Cómo van a estar? Leo que ya tienen La estabilidad ¿Cómo van a estar? Dicen que los que hayáis Tenido algún desacuerdo Algún problemilla Con la persona Con la que estáis ¿Vale? Llevéis el tiempo Que llevéis Que le deis otra oportunidad Os dicen los ángeles Del amor A esa persona Y en definitiva Va a haber reconciliación Para un segundo grupo Mes estupendo Donde esa química Que hay entre vosotros Va a continuar Y vamos con un tercer grupo De Leo Que ya tienen pareja O que ya están Con una persona Leo Ahora Leo 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 Febrero Bueno mis amores Aquí hay un tercer grupo Que aunque estéis bien Con esa persona Pero se os presenta Un nuevo amor En vuestras vidas Con lo cual Eso ya va a depender De vosotros Vamos ahora con Con Leo Que quieren saber Si tendrán noticias 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 de la expareja En el mes de febrero Dicen los ángeles del amor Que aquí ha habido Una separación Total y absoluta Que os dejéis aconsejar Por vuestros familiares Y amigos A ver Para un segundo grupo De Leo Si tendrán noticias De la expareja Si hay noticias Son noticias engañosas Ahí lo tenéis Vale corazones Así que Puede haber noticias Pero con engaños Vamos ahora con Un cuarto grupo Dicen los ángeles del amor Que dejéis Que se marche Vale corazones Con lo cual Es lo que os puedo decir Mis Leo Hasta aquí Con este vídeo Es regalarme un like Si os ha gustado Mis Leo Activar campanita Para seguir recibiendo Todos mis vídeos Y nada Os deseo un mes Maravilloso en el amor Y en todo El mes de febrero Y nada Corazones míos Estar pendientes Porque el viernes Yo empiezo a subir Las predicciones Con la lectura del café Y las lecturas especiales Del amor Para la otra semana De acuerdo mis Leo Así que compartir mi vídeo Con personas Que sepáis Que lo van a necesitar A través de redes sociales Whatsapp Y correo electrónico Un enorme abrazo De luz Leo Bendiciones Chao Gracias por ver el video